Bueno, vamos a repasar lo que está sucediendo en tribunales a esta hora. Acaba de llegar Nair Galarza. Lari nos lo adelantaba bien temprano, viene hablando de esto desde la semana pasada. Iba a estar comenzando este juicio que tiene esta joven en el banquillo de los acusados. Lari, mientras estamos viendo las imágenes, vamos recordando el caso de esta jovencita que está acusada de haber asesinado a quien fue su pareja. Claro, su exnovio, algo que está casi totalmente probado. El fiscal tiene todas las pruebas que comprueban ese vínculo que la defensa hoy va a tratar de empezar a derribar. Ellos quieren demostrar que, por un lado, ella no tenía ninguna relación con Fernando Pastorizo, quieren demostrar eso. Eso lo único que haría a Nair es quitarle un agravante, que es el vínculo. Muy difícil, la verdad, para la defensa probar eso. Nair llegó cerca de las 7 y cuarto de la mañana a tribunales, custodiada por la policía de la provincia. Sus padres ya están ahí para acompañarla. Sabemos que Nair tiene la obligación de ir hoy, sí a la primera audiencia. No tiene la obligación de presenciar todo el juicio, pero lo que adelantaron sus abogados es que ella quiere presenciar todo el proceso. Que va a ir acompañada por sus padres, por lo menos las nueve jornadas que están pautadas de entrada. Se supone que van a ser nueve audiencias, pero por la cantidad de testigos que hay, se presume que se puede estirar un poquito más. ¿Ella tendría obligación judicial de estar presente? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento de hacer su alegato? Claro. Ella tiene la obligación de estar hoy. Después no. Después no. Bien. Recordemos que ella llega detenida, ¿no? Claro. Este juicio ya lleva cinco meses detenida, Nair. Cinco meses detenida. Va a seguir detenida hasta tanto se decida cuál es su situación, si se la condena o no. ¿Podemos recordar en un par de líneas? Vos ya lo venís haciendo desde la semana pasada. Sí, creo que tenemos una plaquita, ¿no? Para recordar el caso. A ver. El caso que fue el 29 de diciembre del año pasado en Gualeguaychú, cerca de las cinco y media de la mañana, Nair iba en la moto con Fernando. Un remisero encuentra la moto con el chico tirado en el piso y dos cascos. Es ese remisero el que da aviso a la policía. Y a partir de ahí, ella lo que cuenta en su primera declaración, ella primero dice que ella no sabía nada. Cuando declara, confiesa el crimen. Y esto es lo que hoy sus abogados van a empezar a tratar de desmentir. A tratar de que la justicia no tenga en cuenta esa primera declaración donde ella confiesa el crimen, sino la indagatoria, la ampliación de esa indagatoria en enero, donde ella dice que esos disparos fueron de manera accidental. Eso es, por un lado, lo que hoy va a empezar a hacer la defensa de Nair, ¿no? La defensa que dio muchas vueltas como para tratar de desmentir la relación y demás. Totalmente. Hoy lo que vamos a conocer en concreto es el alegato del fiscal. Sí. Sí. Las partes querellantes representadas por los padres. Por un lado, la madre de Fernando, Silvia Mantegaza. Por otro, el papá, Gustavo Pastorizo. Y la defensa. La defensa de Nair. Muy bien. Estaremos atentos entonces a lo que ocurra. Nunca se la vio quebrada. Recordemos a Nair. Su entorno decía que sí. O sea, que estaba absolutamente shockeada. Una chica muy joven. Esta actitud nunca se vio, en realidad. Veremos qué pasa en el día de hoy, ¿no? Cuando le toca estar en esta situación que, a pesar de que ya viene como, digamos, la situación de prisión para una chica joven de una familia relativamente acomodada. Mucho se había hablado de eso, ¿no? También al principio cuando recién sucedió. Totalmente, porque más allá de ver de todas las pruebas que hay, vemos más o menos cómo se direcciona todo esto. Pero estamos hablando de una chica de 19 años que mató a su novio de 20, ¿no? Ahora, hoy la defensa va a intentar, por un lado, lo que te decía esto del vínculo, de demostrar que no tenían una relación. Y por otro, dicen que van a presentar especialistas que van a contar cómo reacciona una persona después de disparar. Por ejemplo, dicen que hay pericias que también van a jugar a favor de Nair. Hay que ver todo lo que presentan. Se supone que van a ser, en principio, nueve audiencias. Se va a estirar un poco más por la cantidad de testigos que hay. 50 presentados por la querella, 30 presentados por la defensa. Van a ir también, amigas de Nair, a declarar. Van a intentar demostrar esto del vínculo de hostigamiento y de violencia de género, del que hablaba su defensa, del que hablaba Sonsini, ¿no? Que era hasta hace poco su manager también. Van a intentar demostrar todo eso. La familia de Fernando va a ir después que presenten todo esto. Después que Nair hable, si Nair decide hablar hoy o si su defensa presenta esto, los padres de Fernando van a ir después. Entendemos que es la primera vez que se van a cruzar, ¿no? Personalmente, después del hecho. Lari, volvemos con vos en un rato, porque tenemos más. Recordemos que Lari habló de un caso de inseguridad que afecta directamente a la Prefectura Naval.